Hola, soy Oscar Iván Ramírez Romero. Tengo 34 años y nací y me crié en Lirquén, hijo de madre profesora y de padre ingeniero. Soy el mayor de dos hermanos y nieto de mis abuelis Herminda y Julia, mis grandes compañeras durante mi formación y con quienes tengo una gran relación de amor y admiración. Ellas son mis segundas madres, quienes me han acompañado día a día desde la temprana partida de mi mamá.